Con un despeje que queda corto, una muy buena maniobra individual que realiza Jiménez. La saca en el fotocarri, se tira hacia atrás, Guerrero. Le quedó a Jiménez, va a castigar el zurdo, va Jiménez. Pasó Jiménez, Jiménez la hizo, Jiménez para el gol está Cauterucho, liquida Cauterucho. ¡Gol! Una notable jugada del zurdo, Jiménez le quedó para la derecha. ¡Gol! 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 Martín Jiménez Escaneo Se viene Jiménez que lo señala Cauterucho, Cauterucho Cauterucho